¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Les habla Omar Hernández y bien, en esta ocasión tenemos este Samsung Galaxy Grand Prime Plus. Entonces, como podemos observar, está bloqueado por una cuenta de Google. Aquí ya nos está solicitando la cuenta. El método que vamos a emplear para eliminar la cuenta, pues es algo rápido, es algo muy breve. Entonces, vamos a comenzar de una vez. Para eso vamos a regresar hasta la parte de selección de RedWiFi. Y en esta parte que dice Añadir Red, vamos a darle ahí. Y pues aquí vamos a escribir lo que sea. Vamos a escribir lo que sea. Y vamos a seleccionarlo. En este momento nos aparecen estas tres opciones. Le vamos a dar en Asistente. Esperamos a que se abra esta siguiente ventana. Entonces, aquí le damos en No. Y aquí vamos a buscar Chrome. Entonces, empezamos a escribir la palabra Chrome. Y aquí nos aparece este ícono. El ícono de nuestro navegador. Entonces, pulsamos ahí. Y pues se abre lo que es el navegador Chrome. Le damos No. Gracias. Y bien. Ahora sí vamos a buscar lo siguiente. Entramos en esta primera opción. Bien. Aquí vamos a descargar la siguiente aplicación. Vamos a bajar un poco. Y descargamos esta aplicación. Pulsamos ahí. Actualizamos permisos. Permitir. Y aceptar. Esperamos a que se descargue esta aplicación. Bien. Le damos a Abrir. Pulsamos aquí. Configuración. Orígenes desconocidos. Aceptar. Siguiente todo. Instalar. Bien. Aquí ya se instaló. Simplemente le damos en Finalizado. Y retornamos. Volvemos a subir a la parte de arriba. Bien. Aquí pues ya estamos en las opciones de configuración de nuestro teléfono. Entonces buscamos el siguiente apartado que sería aplicaciones. Vamos a deshabilitar servicios de Google Play. Vamos a buscarlo. Y aquí lo tenemos. Forzar cierre. Y desactivar. Bien. Aquí vamos a tener cuidado de no regresar de más. Ya que si nos salimos de aquí. De las configuraciones. Pues vamos a tener que volver a hacer todo desde el principio. Entonces. Una vez aquí. Nos vamos a la parte de cuentas. Y vamos a agregar una cuenta. Vamos a ver en Google. Y pues en esta parte agregamos una cuenta Gmail. Entonces vamos a agregar rápidamente la cuenta. Iniciamos sesión. Aceptar. Y pues aquí esto no es importante. Simplemente le damos en aceptar. Aquí ya tenemos la cuenta agregada. Entonces. Ahora vamos a regresar. Nuevamente. A la parte de aplicaciones. Y volvemos a habilitar. Esta aplicación que está desactivada. La de los servicios de Google Play. Volvemos a activar. Y ahora sí vamos a regresar todo. Hasta la parte inicial. Y aquí le damos en siguiente. Bien. Aquí nos indica que ya tenemos una cuenta nueva agregada. Entonces. Le damos siguiente. Bien. Pues aquí ya nos dejó avanzar. Al siguiente paso. Ya podemos avanzar sin problemas. Y pues aquí ya tenemos la pantalla principal. La pantalla de inicio. Pues en este momento ya está completamente libre. De la cuenta de Google. Como se habrán dado cuenta. Fue bastante simple. Bastante rápido. No nos demoramos mucho. Y así eliminamos la cuenta de este Samsung Galaxy Grand Prime Plus. Pero bueno. De momento. Esto es todo de mi parte. Si te ha funcionado este video. Te invito a suscribirte. Déjame también tu valioso like. Y desde luego. Hazme saber tu opinión. En la sección de comentarios. Sinceramente espero que te la pases bien. De antemano. Gracias. Mi nombre es Omar Hernández. Y nos escuchamos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!